Hola, buen día para todos y todas, gracias, gracias, gracias por esos buenos deseos que me dieron ayer, por esa energía tan hermosa que recibí de todos ustedes, gracias infinitas por toda la abundancia que me compartieron a través de su luz, de sus oraciones, de sus buenos pensamientos, muchas, muchas, muchas gracias, y bueno, como este mes está tan maravilloso, hoy nos habla el amado Arcángel Zadkiel nuevamente, y nos dice que está aquí para ayudarnos a volar, a crecer, a creer, nos invita a que nos soltemos y que abramos los brazos, para continuar creciendo y avanzando, hoy es un día muy maravilloso, porque es un día también de rituales, hoy es cuarto creciente, y bueno, ahorita más tarde les voy a compartir el ritual de este cuarto creciente. Vamos a pedir al amado Arcángel Zadkiel que nos ayude entonces con esa energía tan poderosa y amorosa, para soltarnos, para confiar, para continuar avanzando y conectar el deleite y el placer en todo lo que hagamos. Un feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.